Ustedes saben que al inicio de esta epidemia del coronavirus, la provincia puso un número que se llama 148. Paralelamente, el distrito, San Fernando, puso a disposición de los vecinos lo que se llama la línea 103. Esa línea 103 está en articulación también con el nivel provincial, pero fundamentalmente el alcance de esa línea es para que los vecinos pregunten, consulten y se asesoren todo lo referente a coronavirus exclusivamente. No tiene otra función la línea 103. ¿Cuál es la idea? Que llamen, consulten, digan cuál es su situación, serán asesorados y después cuando concurran o sean asistidos por la unidad sanitaria o el centro de salud o el hospital, ahí van a cerrar lo que es la atención de su situación de salud en relación o no al coronavirus. Estamos en un momento crítico porque julio y agosto habitualmente aumenta la patología de invierno. Las consultas son mayores, la demanda es mayor y en este momento están todos los circuitos a disposición de los vecinos. Nosotros vamos a seguir insistiendo porque así como de la misma manera que empezó esta situación de epidemia, va a continuar y va a terminar con las medidas preventivas de siempre. El barbijo cuando uno se vincula con otras personas. No hay alternativa, hay que estar a más de dos metros de una persona a otra y hay que metar el contacto cara a cara durante por lo menos 15 minutos, que eso es lo que favorece el contagio. Distanciamiento, protección facial y luego las medidas de higiene que ya son conocidas por todos, lavado de manos, medio ambiente y ventilación.